Si estás pensando en comprar un nuevo celular y que este sea de la marca Xiaomi, entonces has llegado al lugar correcto. En este video vamos a explorar algunos de sus modelos más recomendables, desde los asequibles y económicos hasta los más completos y costosos. Así que relájate y ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a The Persurrection. Y la pantalla se le quebró, pero el teléfono está bueno. Comencemos y arranquemos con el Poco M5. Este cuenta con una pantalla de 6,58 pulgadas del tipo LCD IPS con una relación de aspecto de 20 novenos, respuesta táctil de hasta 240 hercios y protección Corning Gorilla Glass. En cuanto al porcentaje de superficie útil o aprovechamiento del frontal, este es del 83%. La resolución del panel es Full HD+, es decir 1080 x 2408 píxeles. Y la densidad de este llega a los 410 ppi. En cuanto a la batería, contamos con 5000 mAh con carga rápida de hasta 18 vatios. Y de acuerdo a sus propios compradores, una de las peores cosas que tiene o una de las cosas no tan positivas es el tema de la optimización del software. Xiaomi no suele hacer un buen trabajo en MIUI, sobre todo en esta gama, por lo que es recomendable instalarle una Custom ROM, cambiarle el sistema operativo. Ahora sí se trata de un equipo que para su precio cumple bastante bien. Por el lado del rendimiento tenemos el chip Helio G99 de Mediatek, esto junto a 4 o 6 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno del tipo UFS 2.2. Contamos también con ampliación mediante tarjeta microSD en slot independiente y con lector de huellas en el lateral del equipo, dos cosas que ningún iPhone tiene. Este mismo Poco M5 tiene también otra versión llamada Poco M5S, otra variante, cuya pantalla es un panel AMOLED de 6,43 pulgadas y donde el chip pasa de ser el Helio G99 a ser el Helio G95 de Mediatek. El resto de características son bastante similares, encontrándose ambos modelos en el rango de los 100 dólares. Subiendo ya un poco más de presupuesto podemos encontrarnos el Redmi Note 12 5G. Este integra el chip Snapdragon 4G en uno, con un rendimiento ligeramente superior a los Helio que vimos en los Poco M5, lo que sería reflejado en el rendimiento del día a día. Teniendo en cuenta que desde aquí empiezan ya las altas tasas de refresco con hasta 120 Hz. La tasa de respuesta táctil también es alta, situándose alrededor de los 240 Hz. Y lo que quiere decir todo esto en español para los del barrio es que en el día a día, al momento de interactuar con el dispositivo, todo será más fluido. Recordemos que también se juega un papel importante el procesador en este aspecto, pues de nada nos serviría tener 1945 Hz de tasa de refresco si el procesador no puede mover siquiera el sistema más allá de los 60. En pruebas de rendimiento sintéticas como Antutu, este Snapdragon se posiciona cerca de los 390,000 puntos. Tengamos en cuenta que actualmente la gama media por toda la media está alrededor de los 500,000. Con lo que este Note 12 5G sería un gama media baja. Es curioso cómo han cambiado las cosas, antes la gama media baja eran los Redmi Asecas. Ofrece buenas características para el precio que tiene. Aunque quienes lo han comprado se quejan de las cámaras, del flash, de sus materiales de construcción y de la calidad de los altavoces. Por lo que subiendo más el nivel ya con el Snapdragon 695 nos encontramos el Poco X5 5G. Este destaca por su panel Samsung de 6,67 pulgadas con aprovechamiento del frontal o superficie útil del 85%, cuya tasa de refresco llega hasta un máximo de 120 hercios y su respuesta táctil hasta los 240 hercios. Si bien no representa exactamente lo que la marca Poco ha buscado transmitir, que es esa sensación de mucha potencia por bajo precio, sí que ofrece un equipo equilibrado para lo que cuesta normalmente. Tengamos en cuenta que suele hallarse por debajo de los 200 dólares y en ese rango es difícil encontrar alguno que sea capaz de igualarlo y mucho menos superarlo. Tenemos el chip Snapdragon 695 de Qualcomm, 6 u 8 GB de memoria RAM del tipo LPDDR4X y 128 o 256 GB del tipo UFS 2.2. Definitivamente hay que hacer un video hablando acerca de los tipos de almacenamiento interno y qué significa todo esto de MMC, UFS y esas cosas. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría verlo. Ahora bien, en cuanto a la batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de hasta 33W. Y por el lado de las cámaras estas son 3, siendo la principal un sensor de 48 megapíxeles del tipo CMOS con apertura focal 1.8. Ahora es momento de hablar sobre la versión Pro, el Poco X5 Pro. Este integra el procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, bastante más potente. También triple cámara, aunque el sensor principal en este caso es un Samsung de 108 megapíxeles del tipo ISOCELL con apertura focal 1.9, al que se le suman un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2. Uno de sus usuarios, Juan Adrián, lo clasifica como un calidad-precio de los buenos, destacando sobre todo su conectividad, su batería y la potencia de su chip. Históricamente la esencia de Poco siempre ha sido esta, ofrecer dispositivos con una buena relación calidad-precio. Poco es una submarca creada por Xiaomi que se inauguró con el Pocophone F1 hace ya unos años, y que ha ido evolucionando desde su original línea F hasta otras más nuevas y más asequibles como la X y la M. En esencia, aunque se vendan con otro nombre, son Xiaomi. Y es que la planificación, diseño, producción y comercialización de estos va por parte de Xiaomi. Incluso el sistema operativo, la capa de personalización es MIUI, solo que una versión especial para Poco. Habría que hacer un video explicando a fondo esta relación. ¿Tú qué piensas? ¿Para ti los Poco son o no son Xiaomi? Déjamelo saber en los comentarios. Algo similar ha ocurrido también con los Redmi. Y ya que menciono eso, pasemos al Note 12 Pro 5G de Xiaomi. Tuve la oportunidad de estar presente en el evento de lanzamiento de esta generación. Y desde allí la marca hacía mucho hincapié en el tema de la fotografía, especialmente en la versión Pro Plus, aunque esta Pro no se queda atrás. Contamos con el Dimensity 1080 como procesador, este ya es un estandarte de la gama media. A nivel de memoria RAM podemos tener 6 u 8 GB, mientras que el almacenamiento interno puede ser de 128 o de 256. Por el lado de la pantalla, esta ocupa el 86% de la superficie útil del tipo AMOLED y cuenta con una resolución de 1080 x 2400 píxels. Su tasa de refresco llega hasta los 120 Hz. Y su respuesta táctil llega hasta los 240 Hz. También incorpora el HDR10+, el DSi P3, el DC Diamond y varias cuestiones que normalmente están asociadas a equipos mucho más caros. Si nos ponemos a analizar, es curioso como Xiaomi ha pasado de no destacar mucho en esto de los paneles a día de hoy tener algunas de las mejores pantallas de la gama media. Hablemos ahora de la versión Pro Plus. Este es uno de los dispositivos que tengo en mi casa. Este video obviamente lo estoy haciendo con imágenes de internet, pero cuando llegue a casa quiero mostrarles algunas cosas interesantes sobre él. Y una de ellas tiene que ver con el sensor. Pues en su cámara principal este integra un Samsung ISOC el HPX, que como que no está muy bien aprovechado por el software mío y de Xiaomi. Aunque hay una aplicación por aquí, una configuración por allá y se pueden lograr cosas realmente increíbles. En fin, la gran diferencia entre el Redmi Note 12 Pro y el Redmi Note 12 Pro Plus radica principalmente en este aspecto. A nivel de hardware son bastante idénticos, ambos con el Dimensity 1080 de MediaTek y con baterías, pantallas y hasta diseños muy similares. Xiaomi siendo Xiaomi. Ahora, en caso tal de que lo que busques sea la mayor potencia posible sin gastar mucho, entonces te recomiendo el Poco F5. En este destaca el chip Snapdragon 7 Plus Gen 2, cuyo rendimiento sencillamente está a otro nivel. Algunos incluso dicen que está por encima de muchos gama alta, ¿tú qué piensas? Lo cierto es que la tasa de refresco en este alcanza los 120 Hz. Mientras que la respuesta táctil llega hasta 240. Incluso podemos llegar a alcanzar las 12 GB de RAM, estas del tipo LPDDR5. En cuanto al almacenamiento interno, contamos con 256 GB del tipo UFS 3.1. Y si hablamos de la batería, contamos con 5000 mAh con carga rápida de hasta 67 W. Para terminar, hay que mencionar también el Poco F5 Pro. Aquí el procesador, la CPU, el chip es el Snapdragon 8 Plus Gen 1. La pantalla es un panel de 6,67 pulgadas que ocupa el 87% de la superficie útil. Y la batería crece respecto a la versión normal hasta los 5160 mAh. Aún así, se trata de un modelo que no suele superar los 500 dólares. ¿Qué zombies faltaron aquí? ¿Cuáles debimos incluir? Déjamelo saber en los comentarios. Eso sería todo por hoy, nos vemos luego. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!